El balance de las cifras de turismo de Barranquilla durante la temporada de mitad de año del 2022 sigue mostrando datos muy positivos. Durante junio y julio, el promedio de visitantes cuyo motivo de viaje fueron actividades de ocio, recreación, visitas a familiares, amigos, fue del 41%, superior a otros motivos como negocios y salud. El número de visitantes internacionales vía aeropuerto subió de 15.000 en junio a 17.000 en el mes de julio, convirtiéndose en el mes con el mayor número de visitantes internacionales, incluso más que en marzo durante el carnaval. De esta forma, Barranquilla no solo es reconocida por su vocación como una ciudad de eventos y negocios, sino que también demuestra su fortaleza y su potencial en otros segmentos como son el turismo cultural, el gastronómico y el de naturaleza. Estos resultados mensuales nos impulsan a seguir trabajando y acompañando a todos los empresarios del sector en su tarea de consolidación de esa oferta turística y la promoción del destino. Y de esta manera compartimos con el mundo ese mensaje que dice Ven y vive Barranquilla.